de las entrevistas o los otros comentarios que pues dijo la pucci no en su momento por lo que veo aquí hubo una amistad muy bonita natalie carvalho dice ella no entiende por qué la pucci se respira así de ella pero sabes que conociendo la pucci yo creo que esto es show yo creo que ya no le resulta con carlos de matamoros o carlos se le prohibió rotundamente que lo nombre pero con demanda porque ya se lo ha prohibido y ya lo sigue nombrando entonces ya quiere iniciar con natalie carvalho para seguir sonando en las parándulas porque sabemos que la pucci aparte de ser chocera muy guapa me encanta por supuesto porque es muy linda pero ella me encanta las parábolas cuando algo a ti te gusta que siempre vas detrás de ello sea por sonar bien o por sonar más sonar mal pues estás allí entonces mi querida natalie saben que yo en esta oportunidad si lo le razono a ella bueno yo me comunico con la pucci cuando vi esta nota porque me dejó sonando cuando natalie le dice que la pucci no ha cambiado y que llama a alguien que como reclamar a alguien que va al departamento de carlos entonces le pregunté a pucci a quien llamó a quien le dijo entonces me dijo que no que simplemente natalie lo hace por dañarla de mala onda ella nunca ha llamado a nadie y no existió es la verdad de ella yo no puedo decir quien o no tenga la razón porque es lo que le pregunté y también en el tema de que natalie asegura de que carlos y la pucci nunca más van a regresar y que y y y y y y